Es un reto, ser un artista es un reto, es una carrera de resistencia y creo que el dedicarse al arte es un tamiz que muchos quieren entrar, pero que muy pocos al final del camino seguimos en esto del arte. Mi trabajo tiene que ver mucho con el estilo figurativo, siempre manejo en mi trabajo representaciones sobre todo de figura humana y muchos otros elementos, pero tiene que ver con lo figurativo en la cuestión visual, estética y un poco con el simbolismo en lo que respecta al contenido o a la intención de las piezas. Me gusta experimentar, aunque la gente me ubica como un escultor en hierro forjado y soldado, trabajo las diferentes técnicas, me gusta mucho la experimentación, actualmente estoy haciendo obra en hierro forjado, pero amalgamando un poco de bronce y también materiales nuevos como plastilina epóxica, entonces hacer ahí la combinación de materiales. Nunca me ha gustado casarme con una sola técnica ni con un solo estilo, como que siempre he ido buscando. Bueno, a mí me gusta mucho el dibujo y me encanta la obra, sobre todo de lo que se llamó la Escuela Mexicana, me gusta mucho la obra de Saturnino Herrán, me gusta mucho la obra de Jorge González Camarena, creo que ellos dos son los que marcan así muy definidamente el gusto que tengo por el desarrollo de ese dibujo. Mi producción para los regulares es más entre el dibujo, la pintura, la escultura he manejado como a través de la talla, lo que es el yeso, muy poco, pero sigo aprendiendo en este ámbito o en esta carrera. Este relieve que está a nuestras espaldas es el modelado original, está hecho en yeso, se pintó y se patinó para simular el acabado en bronce y es el relieve que se utilizó para posteriormente hacer un bronce a la acera perdida de un monumento que va a estar instalado en la Plaza de los Mártires y justamente es una suerte de memorial, de pieza que nos recuerda este acontecimiento histórico de la matanza de los mártires en esta plaza, que por eso lleva su nombre ahora en el centro de la ciudad de Toluca y es súper emblemático el sitio, el motivo por el cual lo hicimos. En este caso el relieve que está a mis espaldas representa a estos mártires en el momento de ser abatidos y aparte ya convirtiéndose en trascendiendo, ya dejando de ser seres terrenales y un poco volviéndose seres espirituales, justo con la intención de conmemorar y de hacer honor a estas personas que dieron su vida por una causa noble. Cuando lo platicamos me resultó ser un proyecto muy interesante pero no me lo imaginaba a esta magnitud, o sea como que uno siempre se visualiza las cosas y dice ah pues está bien, está alcanzable y más por el tiempo que se había entregado. Yo decía no pues va a ser un proyecto pues más o menos simple, tranquilo, ya cuando vi la magnitud del proyecto es abrumador, o sea las medidas, el trabajo que conlleva, pero creo que afortunadamente estamos con un equipo de trabajo con mucha experiencia, con mucha experiencia y con ganas de hacer las cosas y luego luego se siente, o sea desde que llegué aquí a formar parte del equipo, o sea yo al principio me sentí muy abrumado, pero ver la dinámica en la que llevábamos el trabajo fue como un poco liberador porque lo hicimos muy bien, se llevó un ritmo de trabajo sano, de cooperación, de compañerismo, entonces creo que eso es como, si había una incertidumbre muy grande por el proyecto, pero también como que se liberó todo al momento de empezar a trabajar. Una vez que ya estuvimos como equipo aquí para realizar o empezar el proyecto, yo creí que a lo mejor íbamos a tener bastantes diferencias en cuestión de pensamiento, en cuestión de, no sé, de accionar, pero me encontré con todo lo contrario, o sea como ya somos gran parte del equipo, gente conocida, empezamos a dialogar, a tener un entendimiento inmediato y todo fluyó, creo yo, de la mejor manera, e incluso no hace mucho comentábamos eso, que vamos a extrañar estos tiempos que habíamos compartido y estos momentos porque han sido algo espectacular para todos y en todo sentido, creo yo. La escultura como tal es una actividad que si la llevamos de buena manera puede ser una forma de colaborar, al contrario de la pintura que es algo más personal, la escultura monumental como en el caso que realizamos, se amalgama de muchas experiencias, de muchas actividades y habilidades. En mi caso, bueno, teniendo la formación del hierro forjado y soldado, se me encargó hacer los soportes en un primer momento, entonces el reto siempre es cuando se trabaja con gente nueva, amalgamar todas esas experiencias para poder sacar la obra de mejor manera, y ubicarse en cuáles son las virtudes de cada integrante. A lo mejor en mi caso fue trabajar en metal para los soportes y lo hice de forma muy grata para mí. A lo mejor otros tienen un conocimiento mayor de la forma y a eso se dedicaron. Yo creo que el reto fue eso, trabajar con nuevos compañeros y adaptarme a su forma de trabajo. Pues algunos no lo conocíamos y yo creo que es una de las bondades de la escultura. Entiendes que tú solo lo puedes. Trabajar en equipo, cuidar la integridad física del compañero para que se pueda realizar. Es como un equipo de deporte, es muy parecido. Como podrán ver, pues la pieza, esta que es la pieza principal, mide alrededor de 3 por 3 metros, y pues el volumen de la pieza sí fue un poco un reto, porque pues teníamos que resolver muchos detalles técnicos por la magnitud de la pieza, el hecho de que se tenía que trasladar a un taller de fundición, la velocidad con la que tuvimos que trabajarla, por eso pensamos y decidimos trabajarla con el equipo en la técnica de yeso directo, porque esto nos permitía, o más bien nos obligaba a hacerlo de manera muy inmediata y rápida para lograr cumplir los tiempos que teníamos, el plazo que era un poco corto, y pues así lo logramos, pero sí, fue un reto sobre todo por la magnitud y por lo que representa el trabajo, el lugar donde va a estar exhibido. El diseño fue interesante, y lo que pasó fue, nos confiaron en poder interpretarlo, es como si nos hubieran dado una partitura, y nos dieron la libertad de poderlo interpretar. Entre todos los compañeros, se objetó y salió una imagen más, más sentida, como si hubo una necesidad interior de volcarla hacia la materia, y eso es el logro. Es una experiencia muy grata. Al final, lo que uno busca en la vida, o al menos es lo que yo pienso, es trascender. Y a lo largo de esta carrera en el mundo del arte, he tenido varias experiencias en las que he podido participar y dejar mi trabajo, mis experiencias, mi habilidad, en diferentes obras en la ciudad de Toluca, entonces es muy gratificante desde el punto de vista personal hacer eso. Bueno, para mí significa algo muy importante, porque es dejar, como les decía hace un momento, en mi ciudad natal, esa huella que todos quisiéramos en algún momento de la vida poder dejar. Bien sabido es que nadie es profeta en su tierra, que a lo mejor no tiene que ser una ley, pero a mí me da mucho gusto que parte de lo que hacemos nosotros, los que pertenecemos a este lugar, a esta ciudad, dejemos también ese registro y que permanezca el tiempo que tenga que permanecer dentro de él. Creo que todavía soy un poco inexperto, este es mi primer proyecto así tan grande, pero resultó como de mucho aprendizaje ver el proceso desde cero, o sea, de arrancar de nada y llevarlo hasta esto, o sea, que sí es como guau, o sea, es impactante nada más. Como equipo, la muestra tangible, tengo compromiso profesional, tengo trabajo social para ayudar al tejido. Y el ciudadano, tengo diálogo interior en ganas de una identidad. Pues yo tengo la certeza de que justamente la conclusión de cualquier obra es el momento en que es exhibido o es apreciado, más bien apreciado por un público, o sea, cual fuera este, creo que ese es el momento de culminación de cualquier obra. Entonces, la oportunidad que se nos ha brindado de tener una pieza en un lugar tan emblemático como es el centro de la ciudad de Toluca y que es la capital del Estado de México, que va a poder ser apreciada finalmente por miles de personas, pues es obviamente algo enormemente grato, gratificante y significativo. Esa es la culminación máxima, como te decía, de cualquier obra. El que se pueda apreciar y que puedan ver algo ahí de tu trabajo, eso es para mí un logro enorme. Pues nada, nomás agradecer el apoyo de todos mis compañeros, agradecerles a cada uno de ellos, tanto la enseñanza como el apoyo y darme la oportunidad de trabajar en lo que estudié y lo que me gusta, las artes plásticas. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.